Bien, carácteros y maridos de la sesión de la sesión. Bueno, como cuestión previa, aunque no coincide con el FEMES, la sesión tiene carácter de el FEMES, porque existen los asuntos, los rolos. El primer curso es el acta de aprobación de la sesión anterior, el 15 de junio, el artículo al 15. Se ha limpiado la cinta de contavoces a la 19.30 y se propone su aprobación por natural. Si bien me doy cuenta que no se ha firmado la data. Sí. ¿Eh? ¿Y lo tomas también? Sí, sí, es. ¿Se ha aprobado con unanimidad? Sí. Dos. Dos. Bueno, pues pasamos al segundo punto, que es la cuenta de la resolución de Alcantía del 14 de mayo del 2019, que es la número 782 al 24 de julio del 2019, que es la A2211. ¿Alguna pregunta sobre la resolución de Alcantía o...? ¿Unos? No, es por la que dice que se sabe una, no resulta que motiva la solicitud a la solicitud. De acuerdo. Sí, lo que se pone. Vale. Pues entonces pasamos al punto número 3, que es la modificación de créditos, 9 de julio del 2019. ¿Explicáis la interventora o la consejera de la aprobación? Se trata de la publicación de créditos, 9 de julio del 2019, se estudió en la pasada con la consejera de Hacienda del día 26 de julio del 2019, asunto número 1. Fue informada la interventora o la consejera de la consejera de la consejera de la Comunidad, y el señor consejera de la Comunidad, o el señor consejera de la Comunidad, o el señor consejera de Cisjaro, explicaron la opción, perdón, la modificación. Fue informada probablemente por el Partido Socialista, el Partido Popular de los Ciudadanos, que va a haber retirado. El primer lugar sería la protección del Paseo de los Ciudadanos con un coste decidido de 47.000 euros, que se trata de una obra que eligieron los gestanos por los presupuestos participativos en el gesto. Entonces, lo que pretende esta obra, el objetivo que tiene, es conectar el Paseo de los Ciudadanos con la zona del mes, por trabajo de la carretera CUP en tres sitios. Así le daremos continuidad y haremos ambas zonas del pueblo más permeables. También vamos a conseguir incrementar los planes de desparcimiento, porque la parte del mes es poco frecuentada en obtener esa accesibilidad. Luego, en segundo lugar, también vamos a destinar fondos, unos 120.000, si no recuerdo mal, para la organización de la Plaza 1 de Mayo en la Lomiquia. Como recordaréis, en la pasada de dictaturas finales se decidió nominar, en este pleno, a propósito nominar la parte alta de la Lomiquia y la trasera delante de la Lomiquia, como 1 de Mayo. Y entonces, posteriormente, nosotros encargamos desde el Ayuntamiento un proyecto para terminar el diseño, las instalaciones del Teatraco, los árboles que tenían que ir allí, la iluminación, etc. Y se ha valorado, como se ha dicho, en unos 120.000. Y entonces, aquí vamos a seguir, de este modo, la hoja de ruta del Ayuntamiento, en el que se elaboró más el plan, lo que tenía que ser el parque, y, paulatinamente, iremos ampliando zonas verdes y arreglándolo en acuerdo de concordancia con ese embase de plan, que también puede participar. Seguro que se abrió la posibilidad de generar una propuesta voluntaria para hacer las determinaciones y el diseño del parque y de cualquier opinión que quisiera perder los ciudadanos. Luego, por otra parte, vamos a destinar, como el año o un año más, de 1.000 euros para, en este sentido, los colegios. Le damos fondos para que los niños de los centros educativos del pueblo decidan cómo mejorar sus partidas. Las mejoras que van haciendo no son de todo tipo, desde zonas de partimiento a mejoras de infraestructuras. Luego, también, la pasada emisión de los presupuestos participativos, en este sentido, también salió elegido un proyecto de mejora de las escuelas de adultos, por valor que, en este caso, vamos a asignar 16.000 euros, que va a ser principalmente para equipamiento informático, para quizás las digitales, para cobertura de internet y poder mejorar así las clases que se están impartiendo. En este caso, hemos hablado bien con otra subvención, y por eso no son los 20.000 euros que se asignaron los presupuestos participativos, sino los 17.000 euros, porque se asignaba con otra solución que hay perdida para mejorar la escuela de adultos. En quinto lugar, también vamos a destinar 36.000 euros para el Plan General de Gobernación Urbana, que será para realizar estudios necesarios que nos solicitan las administraciones superiores para probar y tratar esa plana. Son estudios tipo de tráfego, estudios de departamento ambiental, estudios de departamento paisajístico, ese tipo de cosas, y tenemos que dotarlas para poder seguir con esa tramitación, y después vamos a tratar en un momento posterior. En sexto lugar, también se van a destinar 10.000 euros para la zona de concierto, la zona de eventos culturales festivos, que se le ha construido también en Alpique, y hacía falta prepararla en la cuestión eléctrica, porque no tenía red trifásica, y entonces cada ocasión, si hubiera hecho algo, hubiera sido necesario instalar grupos y resoluciones de esta manera. Destinando esos 10.000 euros que ya no son necesarios, solamente será en su favor, así decirlo con un proceso muy suficiente. En séptimo lugar, también vamos a destinar 10.000 euros para proyectos de vendida energética, que son en síntesis, pues es un cambio de sistemas de elaborado público, un cambio de binarias por ley, etc. para hacerlo sostenible el elaborado público, y también los consumos de los edificios municipales. Y por último, destinamos unos 8.000 euros para poder pasar y adecuar dos ascensores del Ayuntamiento, que tienen que pasar a la boca, y era necesario hacer una serie de foras que se adoptan desde aquí. Esas son las situaciones a cargo del remanente de Pesiodía. Ciudadanos, una... Bueno, Partido Popular, Compromís, Ciudadanía... En los máximos de menciones, pasamos un poco a la votación. Eh... ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Vos a favor? ¿Vos a favor? ¿Vos a favor? ¡Sócalo en el 2004 de febrero, 10 сдado o día 26 de julio de 2009? ¡Eh... ¡Esplicóles que es la señora int cinco viewpointa con... ...ah, también, la señora int folks... Esaltada... ¿No, qué dejó? 求... En la... Não, perdón... varios ayuntamientos. Entonces, ahora hemos recibido la parte de la Dipulación de Valencia, que son 111.000 euros, todavía hemos recibido la dignidad, que son otros 111.000. Entonces, lo que hacemos en este momento es aprobar el destino de los primeros 111.000 de la parte de la Dipulación de Valencia. Entonces, son cosas que necesitábamos así a corto plazo. Entonces, en primer lugar, tenemos las emisoras de la institución civil por 1.635 euros que se denuncian para hacer las actuaciones de este servicio voluntario, para que se pueda hacer en condiciones, para que se puedan comunicar entre ellos y poder prestar los servicios. En segundo lugar, también, estiramos 1.898 euros para material de la Casa de la Juventud, que ahora mismo se está utilizando en los eventos del local, que es también de la Casa de la Juventud, pero itinerante, y así lo que vamos a tener es material que ya se va a utilizar en el futuro en esa Casa de la Juventud. En tercer lugar, estiramos 30.000 euros para los botes. Entonces, la partida de la definitaria y es necesario dotarle más fondos para prevenir el consumo de esturopacientes por parte de la policía local. En cuarto lugar, queremos, para la partida de los proyectos, cuando van a hacer proyectos de arquitectos, memorias, etc., hemos destinado 40.000 euros para poder tener proyectos preparados, para poder, a su vez, hacer más calles, más organizaciones de calles en el futuro. Por ejemplo, Francisco Marien, Desamparados, Esparter, etc., etc., las seguimos, cuando tengamos dinero, pues, se tienen que preparados más fácil de gesto. Y ahora, si queremos anunciar, ¿no?, cuando los tengamos. En corta parte, por cuarto año consecutivo, destinamos 4.000 euros para el concierto de Fink-Hop, que se llama, antes llamaba Fink-Hop, que se llama Fink Fest, pero es una sustancia, lo mismo. En sexto lugar, tenemos 6.250 euros para el proyecto de salud a través del deporte vía OCTU, que lo aprobamos hace muy poco tiempo, para que se pueda gestionar, para que se tenga la gestión hasta el mes de diciembre. Luego, vamos a continuar con el proyecto de tratos de un pueblo, la Concejalía de Cultura, con nuestro proyecto tan interesante, para fijar la identidad del pueblo y que no se pierda las vivencias de todo tipo de nuestros adultos mayores, por valor de 18.000 euros y 20.000 euros. Y, por último, también vamos a destinar 3.000 euros para renovar, para actualizar la cuenta del Ayuntamiento y en 5 desaparajadas, 4.000 euros de un pueblo, la diagrafía que requería una conversación. Como sabéis, la, como si lo sabéis, pero por si acaso, la web de Ayuntamiento, actualmente está arrojada por los servidores de Diputación, es un servicio muy justo y tenemos una web que creemos que ha quedado un poco antigua y no da el servicio que debería dar. Entonces, pretendemos crear una web nueva, en la que, bueno, que sea más ágil de mantener y que esté actualizada la información que le da. Bueno, el resto del punto de recuperación lo definiremos cuando la Generalitat Valenciana nos haga ingresos de su parte de esos 11.000 euros que otros hay que hacer. ¿Ciudadanos? Bueno, un maldito solo. Una vez que se va a cabo de la transcripción, pues, en general, a partir de ahora, en el 601, con 3.533 euros, y luego en el diputado, 104.533 euros. ¿Me ha pasado la transcripción? Bueno, ahora sí, me estoy viendo que el justo es el total. Ahora también la cumpla del total. Por, claro. ¿Ahora hay minutos que ha acabado? ¿Partido luchado? Nosotros nos vamos a hacer que el gasto de recursos de seguridad o directo para usar más información, lo que he dicho es... ¿Esto es lo que dice? ¿Lo que dice? ¿Lo que dice? Sí, sí, lo que dice. ¿Sólo de eso? ¿Qué? Lo que pasa es que, como la gente va a hacer, sobre todo para el mundial, como ahora sí que se pueden hacer los controles de drogas en la pandemia, para poder tener todo lo que es realizar el control, el seguimiento de las incautaciones, es preciso tener esos drogotes. Esos drogotes no solamente van para el mundial, la mani que es que sea para el mundial, que vamos preparando para subir el resto del año, para que ellos puedan realizarlo. De todas maneras, sobre la recaudación por los drogotes, después se queda finta por paga, incluso más, que lo que se paga para los drogotes es un único copo para el que se recaudan por las congitas de drogas. Pero sobre todo, ahora logías por el mundial. Esto es una partida que anteriormente no tenía mucho dinero, porque los test de droga eran fundamentalmente los que esteraban desde Guardia Civil y tal. Nosotros no teníamos manera de hacer el seguimiento legal, total, de la caída de custodia, la conservación de los exploraciones, etc. Entonces, como ahora hemos conseguido establecer el sistema y que además esa recaudación que se realiza se quede en Chester, no se vea para la Guardia Civil, pues tenemos que dotarlo, primero, para poder hacer esos controles de aquí, y segundo, para evitar que haya el consumo de estos procesos. Pasamos entonces al punto número 5, crédito de ratificaciones. De acuerdo con la providencia de la arquitectura, se debe iniciar un expediente para el formato de detenimiento de la corteía global destinada a las aplicaciones en un importe de 96.538,32 euros. Por la Secretaría, se ha enviado el informe correspondiente, así que, como por intervención, el informe de fiscalización, fue estudiado en la Comisión de Hacienda de Diario, que se ha enviado en el 2019. Partido Socialista, le explicó la experiencia de la Secretaría de Vectora, Partido Socialista, que es donde compromiso informado favorablemente, Partido Popular y Ciudadanos, que es donde nos encontramos. Pasamos, se acaba, que es donde entré. Vale, bueno, se va a explicar el secretario, lo que me llevamos a la sala, el día de la mañana, que es donde nos ha hecho el 96.538, y eso responde a la necesidad de lugar, de verificaciones, para pagar las horas, accesorios, servicios extraordinarios al personal de reventamiento de estos servicios, siempre son extraordinarios, realizados fuera de la forma. señalar que la modificación se produce de capítulo 1 a capítulo 1, que es de personal, con lo que no repercute en ninguna otra partida, ni capítulo presupuestario, en cuanto a servicios, urbanismo es severa. también, con lo que no hay. ¿Claros? Sí, nosotros nos ponemos en cuenta, por lo que nos parece, el flexible, primero, segundo, porque, según el informe de la internet, el expediente es favorable. creemos que si en el mes de junio y también en el 1538.22 euros de certificaciones obras extra son como que era minimal y nos queda fiesta de julio nos queda fiesta de octubre y antes de navidades creemos que se va a ir a un importe promocionado y si hay un marido de las extras contenedormente el eventual de los cotidianos que esta es la desatracción que intenta trabajar y que esto de las trabajadas no se para de manera de verle ¿Parte el mural? ¿Parte el mural? ¿Parte el mural? Sí, sí También, como se comentó la presión de esta continuación así que se pudiera ver de forma más explícita a quien va destinadas a la ciudad y el motivo ¿Vale? Simplemente eso Bueno, un momento Sí, un punto de ser recargo está seguro ya que entendemos que el trabajo que se realiza debe ser retribuido, entonces no podemos tener más que retribuir un trabajo ya realizado por trabajar durante la crisis Ahora, cierto es que ahora, años verideros plenos verideros sí que deberíamos de diferenciar cosas porque como me apuntaba Enrique sería bueno, puesto que la ley determina un lado central que le cabe poder acometer las ratificaciones dentro de las ratificaciones deberíamos de diferenciar lo que son ratificaciones y lo que son las actividades debería ser por separado porque tendríamos una mejor concepción de ese gasto a la hora de poder de poder establecer que tenemos eso mucho y es mucho que no destino las ratificaciones que habría que intentar refinanzar pero los problemas son muchos lo máximo que podemos hacer en el sentido de lo que vamos a hacer es ver las ratificaciones que se han pagado en el agrupado a las oportunidades por departamentos y con la reunión con un de tener un poco pues poder afrontar todo eso tener en cuenta las de la verdad que hay diputados de contratación que nos impiden en muchas ocasiones contra la corte entonces como no puedes contratar hay cortes de contratación muchísimo y con la no hay contratos más entonces para que nos tengamos claro como que tal vez no nos vamos a negociar nosotros a nosotros también nos preocupa mucho hay cosas que están en tienda de área y es difícil cortarlas entonces vamos a ver como entre todos podemos refinanzar una corte porque es un seguro común pero ahora hay que probarlo porque es lo que hace muchas que están ya hechas y hay que pagar y habrá más hasta final de año porque hay departamentos que van a necesitar aunque hay unos contratos que todas estamos tirando también ahora de bolsas y a pesar de los contratos que todas por ejemplo pues yo me voy a poner a nosotros pero realmente digo fiestas y cultura o sea fiestas y cultura los contratos que tienen y los gastos culturales son muy trabajos que quizás podrían estar siendo todavía pero por tanto tiempo todas las horas que hacen fuera de su lado han llevado entonces es una hora cuando os pasarán la vista con todas las habitaciones y veréis cómo os puse aos una hora ahí lo que es muy difícil porque es muy difícil que haya personas que quieran trabajar solo en horario de la tienda que se han de llevar alguien que no sea de su lado cultural no puede estar en el día o si no se le transiciona o no puede estar en los contratos es decir no se puede dar a veces un tipo de contratos de mucho tiempo que permite un parque de semana de tiempo libre ¿entendéis? o sea un poco o que es todo y haciendo un poco con el principio que ha gastado en algunos casos porque lo hablamos también así en un marido 100 euros y con los contratos con la interventora que se nos preguntó no sé qué vamos a poder hacer por lo que os digo porque esos contratos están como están incluir luego las horas de fines de semana y por lo que no en empresas de vida en esto también estamos mirando estamos mirando desde varios años pero vamos pues nos podemos conectar hasta que ¿a qué razón? lo que han dicho que hay pagadas mientras lo que vemos no sonido por lo que tenemos a favor el sector público la alimentación se ha entregado todo no podemos dotar otros puestos para realizar esas funciones de general tú tienes que hacer una prestación de servicio o sea una vez un vecino y tiene una licencia y tienes que proporcionarle la licencia necesitas algo para el ayuntamiento y tienes que cumplir con la ley de los tratos del sector público y es un golpe de trabajo enorme que no se puede sacar de otra manera entonces tenemos muchísimas cosas y de tal esto es lo que hay que decir y de la implicación que tienen los propios trabajadores del ayuntamiento por ejemplo que será desde las 8 de la tarde porque al final todos queremos un pueblo con infraestructuras queremos mejorar las dotaciones queremos sacar obras queremos asfaltados queremos asfaltar pero todo es un procedimiento de administración muy complicado por no hablar de la gente que está en brigadas en policía y tal que depende mucho a las celebras extras porque no podemos sacar las plazas que necesitaríamos y necesitamos cubrir unos servicios entonces claro estas horas es de la gente que las ha trabajado con esto se intenta cumplir todo el año no es que se haya bastado hasta ahora sino que se ha hecho una previsión para que no se haya hacer nuestra modificación de crédito de lo que podría pasar ese dinero además sale de la plantilla presupuestaria porque como tenemos cuando lo que vas con un presupuesto municipal va a cumplir una plantilla presupuestaria la plantilla es que dotará de los puestos de la plantilla de la herramienta con un importe que sería su salario con ese salario se pagan esas licencias de puestos que no se han podido cumplir o sea nosotros tenemos que dotarlos económicamente pero al mismo tiempo no se puede cumplir no puede sacar las plazas porque influirías en la inevalidad con ese dinero es con lo que se paga a los tres compañeros que están realizando las funciones de la gente que no puedes contratar y lo vuelvo a repetir gracias al compromiso y al trabajo de los funcionarios de la alimentamiento esto se saca adelante porque persona le hace falta y le da algo pero ahora mismo no podemos sacar ni un auge entre otro tipo de contrato ni nada que nos ha dado lo de texto la gente que tenemos aquí bueno pues pasamos no solamente decir hemos preguntado porque claro era la preocupación de solamente nos pasa a nosotros están todos los funcionarios así todo el mundo se está pasando del 10% que compreta la ley que compreta las restricciones que te pone la ley pero los que tienen que el nivel de trabajo sea mayor que el trabajo de los funcionarios sea mayor porque están todos los municipios igual no es una cosa exclusiva existe pasamos pasamos entonces a voto a favor votos a favor votos en contra abstenciones pasamos por el siguiente punto pero el 10 votos a favor 8 7 en contra en contra en contra 1 ya me quieres 3 de cada ciudadano y de cada ciudadano sí acción pasamos al punto número 6 que es resolver las alegaciones e informes recibidos aprobar la propuesta final del plan general estructural y el expediente y repitirlo del órgano ambiental y territorial en la consellería para que evita la declaración ambiental y territorial establecida vale eso es un número un poco alto pero bueno entonces os lo explica la declaración bien se trata de un paso más del plan general documento que ya se conoce por su extensión y complejidad y tramitación larga y diáloga entonces tal como ha explicado el alcalde o bien en el mundo del día se adopta para eso el primero es resolver las alegaciones que se han presentado hay dos pasos que hay más el segundo es resolver también los informes que se han que se han recibido aprobar la propuesta del plan general introduciendo las modificaciones que se derivan de la estimación o de las alegaciones que se han hecho y remitirlo sobre una plataforma para que nos evitan la declaración ambiental y terrestre y luego ya el siguiente paso ya esperamos y confiamos que sea la promoción definitiva de la general por el organismo que los clientes con las alegaciones hechas con la esta estratégica para volver la explicación es un poco fulera pues porque el acuerdo en sí son 61 páginas entonces resumirlo es muy la explicación la explicación es que si día se expuso el plan general se presentaron alegaciones luego se volvió a exponer se presentaron también alegaciones se han estudiado por el redactor se han estudiado por el agitamiento se han resuelto se han vuelto a exponer al público se han vuelto a presentar alegaciones ahora se vuelven a resolver se bien se refunden se refunden todas y ya se propone su elevación a la Comisión Territorial del Humanismo para la declaración ambiental y territorial de la estrategia hay que tener en cuenta también que desde que empezó a tramitarse el plan general en el 2004 más o menos 2002 ahí no lo sé no lo sé decir 2006 no en el 2006 se expuso al público pero antes de desforrar al público ya han tenido otras tramitaciones con cierto premio entonces hay que tener en cuenta que la legislación no se ha cambiado una vez sino dos veces primero fue la ley humanística valenciana después fue el ROCTU y ahora tenemos la ley de ordenación territorial para esa facilificación del medio es decir hemos tenido dos cambios legislativos que han supuesto tener que modificar los documentos como se estaba para adaptarnos al mismo son pena de que si no se hacía así pues el plan no se ha eventual ese es el la documentación si hay que hacer constar que se denegó con tiempo suficiente podría ser antes de la comisión de urbanismo que estudió el asunto si bien el que el camino de la documentación es compleja y supone pues el acuerdo supone 60 páginas ¿eh? explicado bueno el tema se estudió en la comisión de urbanismo del día de 2019 se informó favorablemente por partido socialista izquierda y de compromiso partido popular y ciudadanos cada momento bueno como estaba la comisión de sanitario resolvimos las agregaciones de las dos fases que ha habido recientemente incorporamos los planteamientos de informes securiales de administraciones públicas superiores para ese entonces con todo esto lo llevamos a el EITAR para que nos eviten esa declaración ambiental y territorial estratégica del pueblo entonces para hacer memoria efectivamente en 2006 es cuando se inicia el trámite de exposición pública en la etapa de Redondo en 2009 emitió el documento de referencia ya con a mí en 2013 se sometió la versión preliminar con 18 alevaciones y 26 informes sectoriales y como decía la secretaria en 2014 entró la salud la humanística y tuvimos que adaptar todo el documento que había que son cajas y cajas a esa legislación entonces esto ya ha sido cuando hemos llevado a nosotros entonces es un recorrido muy rápido pero por significado de las cinco grandes fases que hay para aprobar un plan general ahora estamos entrando en la penúltima que es la llegada de verificación y análisis con eso tienen que otras administraciones de otros ámbitos territoriales hacernos que llegan esos informes y bueno cuando se tenga todo eso y tengamos la valoración positiva necesitar ya pasaremos a la base de aprobación que también tiene nuevas fases de agredición o sea esto es decir que esto no es que se va a aprobar en meses esto se va a aprobar en años porque son muchísimos documentos faltan 35 en este caso faltan 35 nos ha llevado unos 7 administraciones y bueno poco a poco lo veremos sobre todo pero en todo caso es un documento que se producía para adquirir el cheste de dos o tres fecas así que espero contar como os interesa en esa organización con una posada de literatura para que lo solicitáis porque en un pleno realmente no se puede llegar al fondo del suitor en su capacidad entonces yo os he tenido de centrar en la parte de ese trámite en particular que es la resolución de las elecciones ni siquiera las voy a decir de todas porque ya os digo que son 60 páginas como decía que las voy a ocupar como buena gente pueda para que la gente lo conozca entonces hay una parte de las elecciones que tienen que ver con la subversión y el password los subversión y el password son lo que se considera que es un estudio que hace la llegada de las zonas que se considera forestales o de manera que tiene que ser protegido entonces tienen una mayor protección a la hora de construir o desarrollar cualquier tipo de actividad entonces hay elecciones que es la 2 la 3 la 7 y la 17 que algunas se han acertado y otras no en función de cuando hemos verificado que estaban en su perfil de password o no estaban en su perfil de password y eso es lo que hay que verificar os diría esto es entonces luego había cuatro relaciones que van en relación a las interacciones de interés comunitario los 10 que es como sabéis actividades que se desarrollan en suelo no manzable pero que la consellera autoriza que se realice con unas condiciones bastante distintas entonces en ese caso había una de las capas de coches la cooperativa la granja de huevos que es la relación la 14 la 5 la 11 y la 13 entonces ellos lo que nos han pedido es todos es tratar de calitar algo que he tenido para no comprometer la actividad que ya están que ya están desarrollando y esas han sido esquimadas prácticamente todas luego también hay alegaciones que van en relación al Patricoba Patricoba es otro estudio igual que está el estudio para ver las zonas forestales hay un estudio de la edad para determinar que zonas se consideran inundables entonces las zonas que se consideran inundables o tienes que tener protección o quitar cualquier actividad económica o zonas de desarrollo del municipio entonces pues no sea en este caso a lo que decía en caso de la legislación sanitario y justicia que esto era legislación pues ahí nos ponían una zona de desgracia luego las alegaciones la 1 la 15 y la 16 son vecinos que solicitan desclasificar los terrenos es decir igual que sean formanizable que sean en nuevo participable eso no se puede hacer siempre pero en este caso sí que se podría porque eran zonas que se han acreditado que hayan las situaciones anícolas en función y ahora las distancias particulares de esa acción sí que se han podido aceptar para que sigan siendo campos de cultivo también tenemos dos alegaciones y ahí no tengo un número que he contado pero una es de telefónica y otra es de la patronal de las empresas de comunicaciones entonces cuando se adaptó este plan había una ley y ahora hay otra entonces nos piden que os adaptemos a la nueva ley y eso no teníamos hacer la otra más que hacerles caso desestimado esa esa también nos ha llegado un informe de ADIF que es el documento en la sección o en la dirección general de ferrocarriles que nos pedían cambios de tonofratura para las correctas ponerlas correctas de la denominación de la línea de velocidad de cercanías y luego también detallar una sección de esas líneas de ferrocarril en la zona de la industria del tabac que se ha pero ha sido todo estimado luego por parte del Ministerio de Fomento la dirección de carreteras nos ha pedido un estudio de tráfico en algunos puntos de determinación de la variedad para evitar que las infraestructuras existentes van a soportar el volumen de cuanto se desarrolle el plan dentro de todas en completo dentro de nosotros por otra parte también el técnico municipal que está llevando el patrimonio ha hecho un estudio ha repasado todos los elementos que tendrían que ser protegidos de nuestra localidad y luego hemos incorporado todo lo que nos ha invitado son unas enmiendas que no habían incluido las autoras del plan algunas placas de calles que son antiguas que merecían esa producción pozos la masía de Pozalet y también la arquitectura del seco la piedra del seco que sabéis que ahora se está protegiendo mucho en nuestro pueblo había 28 comunicaciones que no habían sido incorporadas en las operaciones y ahora la ha bajado pero en todo caso hay muchas más las he intentado agrupar por hacer un poco más digerible por así decirlo y pero una vez incorporadas las operaciones estimadas y los informes objetivos reitero que aprobamos a la alimentar la financiera para que unita esa declaración ambiental y territorial estratégica puede aceptarla en su intensidad lo que está haciendo o puede pedirnos correcciones que en todo caso pasará todo pasará muy bien aún nos queda mucho y yo me interesa que lo compréis bien es un documento básico de nuestro principio y entonces en septiembre haremos alguna reunión nuestra como son un metro que repetir como son una decisión ¿vale? Ciudadanos es un punto para poder acceder y que hay que ser la decisión nosotros vamos a esperar porque tenemos información muy grande y tenemos a todos los los que tienen conocimiento de la información en este punto muy grande y lo que nos ha aportado junto con José y todo con la información de esa y recogiendo el nombre entonces ya se dice que estamos en favor de un punto de oro en este caso vamos a presentar la extensión gracias Partido Popular Nosotros seguimos en totalidad para definir lo que vamos a seguir pero ahora en fronte ya se puede haber todos las formas indicar que el Partido Popular estaba perfectamente en un lado de este tema que siempre ha ido en un consenso y al final este plan es por resumirlo muy rudamente el que cerra el mundo después se incorporaron todas las limitaciones reales de estas zonas de información de estas zonas forestales de todas estas cosas se redujo se redujo en la tapa de la guía nosotros estamos ya con los detalles entonces uno cambia sustancialmente de ese primero que ha habido una continuidad y de la casa de la dictadura el Partido Popular apoyó siempre cualquier paso que se dio en el de la guerra no obstante comprendo que no nos conocemos de integridad pero yo creo que deberíamos tener el mayor consenso posible porque va a determinar nuestro pueblo durante los años se ve que vais a tener nuestro apoyo y nos vamos a ser que los compañeros son nuevos y yo me incorporo al final de la legislatura que tengo unos momentos que tengo para educar en una última lectura en este momento de ahí en la página que dice capítulo 4 los equipolitos que se hace en el año he detectado tres a un segundo a ver es como tienes en esta página es que si no no es que si no te puedo decir lo que es para todo lo que es nosotros tenemos todo la propuesta de acuerdo y además la propuesta de acuerdo es una resolución de la legislatura no es la resolución de la y además los los planos planos cultural los equipolitos de terapia primaria Marino Pérez ¿Nada? Sí es de este bueno nada te lo paso después porque los instrumentos públicos que son urbano aparecen y las redes de la cultura y los otros que están salvando su lado planos de la época no aparecen como lugar de un estudio sobre la industria porque se lo ha dejado lo ha dejado en el circuito docente en el docente pero yo tengo la la instituto de educación que se lo ha dejado centro de educación creo que ya nos da ¿vale? igual que lo que pone es por infancia y ya nos da y aquí y falta también en este apartado la biblioteca y la desbordada no aparece ¿vale? de lo que hay después igual que tendría en otros casos esto va con el central y era un poquito que tendría una salida es que como nosotros no sé si a lo mejor está protegido o lo que haremos en otro caso si está mal se cambiará y si no está mal se no está mal se no está mal es que lo tenéis que no hay lo que hacer yo para mí que ya esto ya debe estar bien porque si no está bien se meterá y acabamos ¿vale? 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 entonces pasamos a seguir más intervenciones pasamos a la votación votos a favor 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 abstenciones ¿vale? pasamos al punto número 7 que es aprobación inicial y exposición pública de la disarcción de parte del camino público número 950 del polígono 36 ¿vale? se trata de desacertar un trozo de camino público para la petición de un vecino por las razones que dirá el concejal ¿eh? ¿vale? entonces la desacertación de un camino público es un expediente poco largo pero absolutamente nada complicado en el sentido que ahora se toma en consideración esa desacertación previamente el consejo agrario ya ha informado probablemente en el sentido de que se puede suprimir ese camino la desacertación la desacertación significa que desase el camino y después vendrá el proceso de enajenación al peticionario o la intercuestión la desacertación es un acuerdo inicial que va a formar una exposición al público que va a formar el camino bueno no sé la que va a hacer más más ¿te parece? Paco ¿te parece? Muy bien pues Luis me ha dejado bastante en plan pero bueno esto se inicia a propósito de una solicitud de un agricultor que al parecer desconocía que tenía el camino publicado sus parcelas y se dio cuenta de que tenía todo el camino rodeado por parcelas subidas entonces solicitó al ayuntamiento si se podía lo podía adquirir y ampliar su consultación entonces nosotros iniciamos el trámite hablamos con el consejo agrario la comisión de caminos fue a visitarlo se constató de que ese camino no daba servicio a ninguna otra parcela y que no interrumpía el paso a ningún otro propietario y pues se dio un informe favorable para que ese camino se fuera fuera vendido al solicitante el trámite se ha empezado y como bien ha dicho José Luis si este es el primero la desafección luego vendrá la venta que evidentemente se hará al solicitante de la competición nada más ciudadanos nosotros vamos a la favor de este punto de maldizar que siempre que sea por dar de apoyo a un ciudadano de Chespe y sobre todo en el tema agrícola que bastante tiene los cariños y pues creemos que es bueno para este señor que el camino pase al proceso de todo partido popular voten a favor compromiso pasamos pasamos al punto número 8 que es el convenio de evaluación de la colonialidad a través de la actividad de educación de cultura y deporte y el ayuntamiento de chespe para el desarrollo de proyectos de formación profesional individual para este curso nos piden renovar y firmar uno nuevo en los grados y los sectores ya los explicará María Ángeles que entiende mucho más que yo y la tramitación ha sido estudiada se estudió en la comisión del marido el día 26 de julio de 2019 punto número 3 se estudió por la señora concejal de la María Cruz de Orense el partido socialista y que el de compromiso informaron probablemente así como el partido popular y ciudadano el convenio que vamos a renovar ya existía en el de la legislatura sabéis que desde hace aproximadamente ocho años ya de la legislatura que llegaba a nuestra el departamento reservaba exactamente alrededor de 90, 90, 90, 100, 10 euros para ayudar a personas desde el 16 hasta la edad de la comisión a personas que quisieran continuar formándose en determinadas instituciones profesionales hacerles en el mismo la legislatura que voy a hacer ahora les da una meta de unos 462 de usuarios a cambio de que sus prácticas durante todos los años que toda la formación las hagan con la meta municipal y con los secundarios de jardinería es una manera de potenciar la continuidad de la formación y la incorporación al mundo del trabajo las familias de jardinería y florestería en el educador el gran medio de jardinería y florestería en grano superior paisajismo interior rural gestión forestal y interior rural después en la familia profesional de salud y medioambiente el ciclo superior de educación médical y cultural y en la familia profesional de edificación y obra formación profesional básica reforma de edificios gran medio o gran interior de decoración y de edificación y gran superior de edificación lo que hace la formación actual es que permite que la intervista de ches con la consellería de educación y de educación convene que este tipo de formación esté cualificada entonces lo que nosotros hacemos es que nos convertimos en empresa en la que los alumnos tanto de la laboral repito como de cualquier instituto de las cercanías que quiera cualquier persona de ches que quiera matricularse en estos centros para hacer estas servicios profesionales va a ser ubicada y en vez de un proceso de dos en un proceso de tres años normalmente estos estos lados son de dos años hay un después de esto que vienen a hacer unas plantillas bastante largas en el propio entorno eso consiste en la ordenación del convenio que ahora vamos a hacer y estos convenios se llaman el porcentual para obtener las solicitaciones personales y haría que se recorrer anualmente procedemos recorrer nuevamente a la ordenación del convenio nosotras nosotras vamos a votar por el que hemos visto lo que sea a la ordenación y la biosexión de la gente en el autobús nosotras y el partido evidentemente votaríamos a favor creo que es una iniciativa que vamos a decir conjuntamente con nuestro anterior compañero José Seco si que tenéis un favor yo voy a entender señor Máximo detenciones por favor para un momento que nos hagan aquí nos llevamos a 10 que es los propios y prendas y me van los propios y prendas de los partidos de la República y ahora nos hay una nueva pregunta del Partido Popular pues ahí tenemos una tenemos una opción para la gestión antipal y entonces está teniendo afección en la presión de la República entonces estamos en coordinación con 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 la gestión de las escenas con los 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 tenemos un estamos en coordinación con el que pasa por los que está gestionando la gestión para que la gestión se haga las noches y se afecte al servicio y se ha establecido el número para minimizarlo hasta que podamos localizar el mirar la ruta para localizar la ruta teníamos dos opciones para levantar todas las 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 cámaras que detecta dónde está para poder salir más rápido y se ha hecho en la mañana se ha terminado la la hacer informe para cualquier paso que damos el hic esta semana van a detectar nuestra ruta y se corregirá cuando esté eliminado lo de la ruta de la tía pero los problemas en las perdidas su problema es mucho más profundo no es solamente que la quitinga sea afectada Entonces en invierno no tiene mucho problema porque no viene mucha gente, pero en verano que hay más gente sigue teniendo problema. Entonces ahí estamos trabajando en una solución más amplia que va a estar en correlación también con la implantación de la dosestima ahí y estamos viendo ahora que se tiene que hacer para solucionarlo ya a largo plazo ahí en la urbanización y también en la parte alta del problema. Lo que pasa es que desde la problemática está detallada y además es una problemática que para solucionarla se requiere una inversión bastante alta. Entonces estamos viendo ahora mismo. Eso es lo que ha pasado. Pero sobre todo si se ha arreglado la clínica ya no notará. Será lo mismo que yo. Yo quería preguntarle un asunto suficiente sobre empleo. Vale, mira, es que ha habido gente que se ha hecho contacto con nosotros para pedir información a ver si sabían cual sobre el tema de la contratación en el IDE. Ya que están habiendo ofertas en páginas de trabajo como yo. Ya tenemos 1.300 solicitudes para el 30 postos de trabajo. Lo que queríamos saber es que se había previsto para la gente de Cheste que el trabajo cualitara tal. Si lo tenéis pensado al publicado que dice que empieza ya, pues empieza ya a pedir gente. Eso sí, 30 postos de trabajo ahí. Vale. Y ahí hay 30 postos de trabajo. No creo que sean como de Cheste. Pero bueno, a ver si. Eso lo intentaré. Que vais a entrar ahí. Y la verdadera de las solicitudes que en este momento está recibiendo el IDE son para las sustituciones en el medio nacional actual. ¿Vale? Eso es la mayoría debido a un número de tiendas que tienen alrededor de toda España alrededor de 570 millones. Pasa donde es para Cheste. Para Cheste. Y a momento está planteando hacer una nueva contratación posiblemente hasta pasar fallas. Pasar fallas del 2020. ¿Por qué? Porque ahora depende en el tratado de funcionamiento de un tratado que tienen ya en REMA. Y trasladado personal. Cuando ese personal está ubicado depende de la apertura de todos los tiendas de Cataluña, Valerares y el resto comunal. Cuando, conforme se ven a abrir los tiendas, la plataforma que se va a dedicar a REMA, a la necesidad de distribución, tendrán que ir solicitando con todas las razones la plataforma ubicada a Cheste. Dicho esto, nosotros le hemos planteado, justamente en la gran reunión, los líderes, con el tema del plan de empleo, para ver de qué forma podemos ubicar, formar y preparar al desequilado de Cheste, actualmente en 240, para cuando llegue el momento, decirle a REMA. Aquí tenemos cientos, 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 cientos personas presentes, formadas para poder desarrollar el trabajo. Eso es el concepto de lo que se comunica. Además, se está preparando un documento de acuerdo de convenio, que no solamente va a servir para REMA, sino que va a servir para cualquier empresa ubicada a Cheste y no ubicada a Cheste que desee contratar. Una especie de acuerdo de convenio, que lo tenemos que prefirar, que lo lleva tanto por segundo como durante la reunión. Y en cuanto a ser prefirado, con los puntos que consideramos que son los atuados para hacer factible esa comunicación, existe un compromiso para esa objetiva, existe un compromiso de contratación a los campos. Esas mil y pico de toda España, las que se encuentran en las tiendas, y que se encuentran en las tiendas. En este momento, sí que es cierto que están atorados aquí, y fuimos en la plataforma que vive, y están trabajando, pero no solamente en CESTE, no solamente en CESTE, en CESTE, en España, sí que están solicitando preguntas que tienen de clientes, no para plataformas. No sé si es eso. Yo por la empresa. Es que, le repito, que está aquí en la oferta del barato, que pone, para CESTE. CESTE de Valencia, CESTE. Para CESTE, 30 personas, 30 horas semanales para CESTE. Bueno, déjame que quitar. 30 horas semanales, que sí, para CESTE. Esto es justo. David, te digo, que puedo completar lo que está en el programa. No, yo no me lo sé. 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 A ver, es que me da una empresa bastante bien, así que, no me lo sé. 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 No estará, no me lo sé. No estará, no me lo sé. No estará, no me lo sé. Me lo sé. Empezará antes, en unos meses antes. Entonces, ahora, por supuesto, evidentemente una empresa que tiene una implantación nueva no puede poner aquí todos los trabajadores nuevos. Entonces, lo que está... La que la idea dirían es cogerlos para arriba roja y formando la gente y clarizando la gente poco a poco. Vale, teniendo línea tras línea. No sabemos todavía, porque no lo hemos hablado con ellos, teniendo algunos estos días, no sabemos la cadencia de la gente. Ellos pueden decir que hay gente a lo mejor para tener una terra. Pero no lo saben ellos. Y, antes de luego, no nos van comunicando todavía. ¿Vale? Va a ser cogerido. Nosotros, el planteamiento del esquema de colaboración que les estamos planteando es a través de un convenio en el que ellos nos dirán periódicamente las necesidades de comunicación que tienen. Nosotros, como dice el concejal, estableceremos, o sea, facilitaremos que haya formación para personas de ches en el caso de carreras funcionales, por ejemplo, carretilleros, posibilidades, que es el hueso de la convocación que se va a realizar ahí. Y, entonces, vamos a establecer un sistema de relación así. Periodicamente nos vemos. Ellos producen nuestras necesidades. Nosotros formamos a que los circulamos. Y cada vez tiempo nos vemos. Y ese diseño pretendemos extenderlo a otras empresas de la localidad. Pero vamos a empezar con esa implantación tan grande que va a haber en el futuro. Estamos ahora en conversaciones. Desde luego vamos a llegar bien. Gracias. 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 Gracias.